La novela de inicio de temporada en la Fórmula 1 parece no terminar en Red Bull, luego de la declaración de guerra de Jos Verstappen, padre del tricampeón del mundo, a Christian Horner, director de la escudería austriaca y jefe directo de su hijo. Hay tensión en Red Bull mientras Christian Horner sigue en el puesto. El equipo se arriesga a desgarrarse. No puede seguir así. Va a explotar. Juega a ser la víctima cuando es el quien está en la raíz de los problemas, mencionó Jos en entrevista con el Daily Mail. De acuerdo a información de Carlos Miquel, periodista especializado de marca y cadena COPE, el motivo de la evidente animadversión del ex piloto por Horner sería un asunto sentimental, ya que mantiene una relación amorosa con la empleada que habría recibido los mensajes inapropiados por parte del directivo británico, quien se desempeñaba como secretaria en el equipo. Por si esto fuera poco, esta versión agrega que la mujer en cuestión habría sido hace tiempo amante del exitoso mandamás de Red Bull. Cabe recordar que Horner es un hombre casado desde hace muchos años con Gary Halliwell, integrante de las Spice Girls.